¡Quiero jugar fútbol americano! Billy, estoy de acuerdo con tu mamá. ¿En qué? ¿En qué debo dejar los deportes? No es eso. Es que debes buscar algo más... apropiado. ¡Sí! Seré la mejor jugadora de tenis en todo el mundo. No entiendo que ellas sean tan populares. Billy contra Bobby. Cine Día TV. Lunes a viernes, 6 de la tarde. Por Día TV. Más para todos.